Como veis están haciendo escuela de combate, es una combinación bastante larga, es una combinación bastante larga, es muy difícil que lo cojan de primera, imaginaros ahora que os dice, no habéis conducido nunca, esto sirve para girar el volante, esto sirve para cambiar de marcha, aquí tienen los intermitentes, esta luz sirve para esto, os vais a hacer un lío y no vais a saber llevar el coche, pues con una técnica de escuela de combate pasa lo mismo, esto que estáis viendo es el resultado de una hora entera, estos chicos lo podrían coger mucho más rápido, pero hay gente cuando está empezando, como ya sabéis, que es imposible que coja una combinación así, porque no, le va a dar la cabeza, entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero lo que vamos a trabajar es, por ejemplo, primer ejercicio de la clase, escuela de combate, me va a tirar el jab, palmeo un cortito con esta mano, encima le podemos corregir perfectamente como tiene que palmear, porque solo tenemos este trabajo, aquí en cortito y volvemos rápido a la guardia y le tiro el jab, él va a hacer media cinturita para ese lado, otra vez, y ahí vamos a ir moviéndonos, todo el rato el mismo, para no liarnos, luego cambiará y me tocará a mí otro asalto entero, ahora, vente para aquí, ahora me toca contigo, vamos a sumarle un par de golpes más, entonces, me va a tirar el jab, voy a palmearle, voy a tirar el jab, me va a entrar con la derecha, que la voy a cubrir, el broche, que lo voy a cubrir, y abajo, que también lo voy a cubrir, y hasta ahí de momento, entonces me tiro el jab, u, 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 u otra vez, u, u, u otro asalto entero, con calma, ahora, vamos a sumarle un poquito más, me va a tirar el jab, palmeo, le tiro el jab, derecha, crochet, abajo, y yo voy a salir con el upper que me lo va a palmear, aquí en cortito, y el crochet, que ahí es donde le vamos a dar el toque, porque todo lo que estamos haciendo es perfeccionar diferentes defensas y combinarlas con otros posibles ataques, pero esta vez le vamos a dejar a la imaginación del boxeador, que también es necesario trabajarla, y le vamos a tirar el upper, que ese lo va a palmear obligatoriamente, y el crochet donde me va a hacer una defensa libre, puede pasarlo por abajo, puede pasarlo por abajo, puede bailar como ha hecho, puede bloquearlo, puede hacer lo que él quiera con ese crochet, y luego me va a entrar con una combinación libre, que también me va a hacer trabajar a mí, tanto a él como al ataque libre, a mí la defensa libre, y le vamos a dar ese toque de imaginación al boxeador, vale, entonces, mirad ya, palmeo, cubro, 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 salgo, y me vuelve a entrar, y esto es lo que estaba diciendo, pero todo va a salto tras asalto, a salto tras asalto, sumándole poquito a poquito movimientos, vale, como digo, si lo hacemos todo de golpe, es casi imposible que llegue a salir, sobre todo con la gente que está empezando.